Bueno ya, se va a acabar el pedido mi hermano Aquí está, ahora borloto de un momento más Se empató con otra pluma, borro ya Ah no, decía 4GB use en esa que cosa Y ahí usó 4GB en 30 minutos, como se cuento Coño Bueno, voy a tener que parar esto aquí un poco Esto está muy larga Esto es una película Voy a parar aquí un poco Voy a parar aquí un poco Voy a parar aquí un poco Esto es mucho ya A su madre Vamos a seguir Hasta que se pare No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Así es un poco No sé, no sé Pero voy a tener que pasar aquí un poco ¿Vale? ¿Vale? no te cansaste 40 minutos y la par y se acabó después siguiente yendo no me lo mismo por aquí voy a comer tranquilo tiene sueño esa paloma mira como mira para caer tiene sueño ahora mismo me gusta el paloma vamos a comer coño coño enfocarse bien en el paloma anda cajón me manda brincado para ahi ya esta en el cajón eh dígame que paso aqui ah ahora ahora no hay mira como se manda para cajón para la izquierda ahi esta en el cajón para la izquierda ahi esta en el cajón ahi esta en el cajón ahi esta en el cajón 9 9 10 mira el paloma mira para la izquierda mira como se manda el cajón ahi esta en el cajón ahi esta en el cajón ahi esta en el cajón como mirando por fuera mirando por por ahi asi esta en el cajón ahi esta en el cajón no brinca para ella está demostrado para nada y posee 2 mil cajón para su madre mira es más voy a tener una mentira por maticar afuera para que sea la forma me interesa pero mira porque está en el cajón el paso del cajón ahora mandado afuera si se ocurre a mi gente mira mira en qué hora es 15 para las 9 ok y se pronuncia las árboles a buscar el palomito no me interesa yo no sé si lo que haga contra el mocaturo no me interesa no creo que usted en el palomito en el cajón mire 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 salió su cajón mire ahora se puede salir el cajón mire ahí está el palomito salió su cajón mire no sé si vieron zapatos como se enganchó ahí no mire ahí está la paloma ahí ya entró lo que me vio pero vamos a estar en mira me gusta bueno bueno mire la paloma atrás en el mire porque sabe si hay cajón de en el mire es un pichón mire lo que me vio como dije o va para dentro o para afuera yo lo que quiero YouTube en el palo y me lo mostré del cajón si se fijaron creo que es esa parte ese traba esa esquina y con la punta de la palo y se traba ahí para subir pero ahí está a todo el tiempo en su cajón llamándola ahora ya me está dando la pluma para llamarla, mira cabrón bueno, bye bye